Madre mía, vamos a ver esto, grabación de Tropicalísimo Lobo para ustedes Dicen en vivo, Lobo Cuando fui a bailar, lo que vino a pasar Con aquella ni la chica, la que iba a sacar No me tope, sé y voy si quieres Lo que yo miré, si no lo debes saber Porque esta linda chica de vestido café Se miraba tan bonito con su rico malbé Que me enamoré Lo que yo miré, no te voy a contar Con aquella morenita cuando se hace bailar Me miró y sonrió y me confesó No se asuste usted porque así soy yo Por lo que miro, no me molestó Porque en el camión igual me pasó Con otro mirón Pumbia Lo que yo miré, no lo deben saber Lo que yo miré, no lo deben saber Lo que yo miré, no lo deben saber Cuando fui a bailar lo que vino a pasar Con aquella linda chica en la que iba a sacar Pues me tropecé y fue si quieres lo que yo mire Tú no debes saber porque esta linda vida Si me he sido joder se miraba tan bonita Con tu rico baby que me enamoré Lo que yo mire no te voy a contar Pues lo que miro no me molesto Porque en el cambio iba me paso con otro miro Lo que yo mire no lo debe saber 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 Lo que yo mire no te voy a contar Con aquella morenita cuando se hace bailar Me miró y sonrió y me convenció No se asuste usted porque así soy yo Pero lo que miro no me molesto Porque en el cambio iba me paso con otro miro Lo que yo mire no lo debe saber Lo que yo mire no lo debe saber Lo que yo mire no lo debe saber Lo que yo mire no lo debe saber